Buenos días, tarde y noche. Espero que se encuentren bien. Este es Manuel que te habla. Hoy vamos a estar haciendo un unboxing. No sé si se recuerdan, cuando estábamos montando el cash can, me llegó algo por correo, una caja misteriosa. Mientras hacía esta instalación, llegó el correo y me hizo la entrega de este paquete. Ok. Eso es una instalación que tú no te puedes perder. Pues esta caja misteriosa se la voy a revelar ahora. Quédate conmigo y chiquete lo que es. Bueno, de esto es que se trata. Son unas bolsas de aire para hacer la instalación a la Ford Tremor en el axle de la parte de atrás. Así que vamos a abrirla a ver qué es lo que ella trae. Este es el libro de instrucciones. Me gusta porque a este sistema se le puede montar un compresor que esta gente tiene. Y se puede operar con el teléfono o con el control remoto. Pero en este momento, pues yo no compré el compresor. Simplemente compré las bolsas de aire. ¡Vamos a ver! No, no, no. Esta es la manga de aire y esta es la válvula donde se le echa el aire para inflar las bolsas de aire. Esto es como un 3.16 de... no creo que llegue a un cuarto pero es bien sólido. No, no. Se sienten sólido. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No sé si se puede apreciar en la cámara. No. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pero hay que tener bastante, que esto esté bastante suelto. Vamos a hacer la vuelta aquí. Para que esta pieza siga bajando. Se puede dejar armar el neumático para afuera, para que sea más fácil o cómodo. Ya una vez aquí, lo que hay que tratar es de girar esta pieza de esta manera. Y una vez gire... No sé. La sacamos. Y ya con ella afuera, pues podemos sacar el neumático. Y ahora tenemos más espacio para poder trabajar aquí abajo. Vamos. Como pueden ver, ya el vehículo está en la rampa. Según el lado más complicado, es el lado del conductor. O sea, el lado izquierdo. Hay que remover primero esto que está aquí. La base hay que removerla. Para sacar este tornillo, vamos a necesitar una llave 13. Como los tornillos que nos dieron. Este tornillo lo vamos a poner en ese lugar. Este es el tornillo negro que nos dieron. Y las instrucciones dicen que hay que dejarlo aproximadamente media pulgada por fuera. Yo diría que media pulgada. Ahí está. Ese mismo proceso lo vamos a repetir en el próximo lado. Ya habiendo hecho los dos lados, colocando los tornillos, dejándolos por fuera, aproximadamente media pulgada. Vamos a buscar la parte de arriba del kit o del sistema. que sería estas dos piezas. El lado del chofer sería el lado izquierdo, que sería el left, que sería este. El propósito de que ese tornillo esté así por fuera, es para que se haga más fácil colocar esta pieza. Esto tiene aquí el círculo donde va a ir el tornillo y después se le da para el lado para que el tornillo encaje y después se va a apretar el tornillo por entre medio. Y ya de esta manera, iría de esta manera, que estas dos piezas es como un pare, un stop, vayan pegadas así. Entonces, no sé, no sé si pueden ver el, un poquito difícil de ver el agujero que tiene esta pieza. A ver si lo puedo mover por aquí. Y le da para el lado. Y esa pieza quedó. Y ahora se aprieta. No, no. Y ahora repetimos lo mismo en el otro lado. Bueno, ya habiendo puesto los dos lados, ahora vamos a proceder a remover este bracket. Esto es una llave 10. Voy a poner el tornillo para atrás para que no se me vaya a perder. Si lo tengo que reemplazar por el que trajo el kit, lo reemplazo, pero por si acaso. Y ya esto está fuera. Lo próximo sería en el otro lado. El lado del pasajero, o sea, el lado derecho, este que hay una parte de arriba, hay que sacar lo de aquí. Y ya está fuera. Una de las cosas que tienen que verificar. Si su F-150 tiene en este bracket de aquí, que está cerca de la goma del chofer. Es un bracket que está encima del eje del diferencial. Aquí lleva un plop color azul y descansa en una orejita de metal. Si tiene esa orejita de metal, hay que cortarla. En mi caso, esta trimmer no lo trae. No sé si se puede apreciar ahí mejor. En mi caso, no lo trae. Al no traerlo, pues no hay que cortarlo. Y la placa que va aquí encima, no molesta. El próximo paso sería medir de la pieza que acabamos de montar a la parte de abajo del eje del diferencial. A ver qué espacio hay. Si el espacio es entre 6 pulgadas y media. No. Si el espacio es entre 6 pulgadas y 3 cuartos. A 7 y media. Hay que usar el spacer, el separador que trajo el kit. Y como pueden ver, esta sí trae 7 pulgadas y media. O sea, pues entonces hay que añadirle este bloque a la parte de arriba. Ahora vamos a empezar a montar lo que son las botellas. Las vamos a montar afuera. Y luego que las montemos, las traemos para hacer la instalación. Bueno, este que está aquí es el lado del chofer. O sea, el lado izquierdo y este es el lado del pasajero. La bolsa de aire, esto que tiene las 3 líneas. Pero esto es la rosca de los tornillos y esta es la de la válvula. Va para arriba. El que tiene 2 va para abajo. Y esto va hacia adentro. Entonces, hay que usar los primeros dos orificios. Los orificios que estén para el frente. O sea, que esta iría aquí. Y esta aquí. Como el vehículo mío, de la parte de arriba, de la pieza que montamos, que va el chasis, al eje, tenía 7 pulgadas y media, hay que usar este separador. Y este separador iría de esta manera. Esto que está aquí, este plato, va a la parte de abajo y se alinea con esos dos orificios. Y esta placa iría aquí. Y ahora hay que poner estos encima de estos. Y como esto lleva este separador, hay que usar los tornillos largos, que se llaman estos. Porque trae unos cortos, por si acaso no hay que usar los separadores. Entonces, va el tornillo, una arandera, nosotros la conocemos, lleva el tornillo, una arandera de presión y la arandera regular. Entonces, dijimos, que este es el lado del chofer, y van en los primeros tornillos, en las primeras ranuras. Se viran de esta manera. De esta manera. Y hasta el primer tornillo. Y se tiene que ver algo de esta manera. Lo mismo hacemos con el otro lado. Para que las dos válvulas queden mirando una a la otra, asegúrense de tenerlas alineadas una con la otra. O sea, lo que hacemos es que las viramos, esos dos tornillos. Usamos el spacer, el bloque. Y le metemos la pieza. ¿Cómo puedes ver? ¿Quién? 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 México. Ou, sí. Oscar. ¿Quién? Acesta. ¿Quién? Adiós. Quiere calos. ¿Quién? seguir el apasionado de la lliga. Pues para que el aceite es calanto. No, no, es porque requiere este otro orden de dentro. el lado del chofer y el lado del pasajero y ambas botellas están a la parte de al frente dejando el espacio libre el de atrás ahora vamos a proceder a hacer la instalación de estos fillings las instrucciones dicen que se van a enroscar con la mano y se va a apretar lo más que se pueda con los dedos y después se le va a dar una vuelta y media con una llave 716 volvemos otra vez con los dedos una vuelta y media una vuelta y media lo mismo aquí una y media recuerden y otra de las cosas es que los tornillos estos de abajo se dejan sueltos para que esta bolsa de aire se pueda pues mover se van a apretar cuando ya esté instalado bueno volvimos otra vez debajo del vehículo tenemos las dos bolsas de aire y como les dije las bolsas de aire están en los orificios o están instaladas en los orificios del frente dejando el de la parte de atrás vacío y ahora vamos a proceder a hacer la instalación la instalación No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. se fue doble un poco esta esta línea para que no toque el tornillo ya no está tocando el tornillo y así debería quedar ese soporte entonces en el otro lado habíamos sacado esta línea de cable de aquí y lo que vamos a hacer es vamos a usar la otra pieza colocando un tornillo por esta parte colocando un tornillo por esta parte y así y la tuerca y la arandela por la parte de abajo lo agarramos con un tie wrap ya el programa resuelto ya está lo agarramos con un tornillo lo agarramos con un tornillo lo que nos queda es hacer la instalación de las líneas y amarrarla de la parte de arriba de la camioneta y buscar pero para eso hay que primero buscar donde vamos a poner la instalación del llene y el vacío de estas bolsas de aire como pueden ver aquí está el rollo de tubo para inflar las bolsas de aire ellos le ponen una válvula en este extremo y una válvula en este extremo eso es por si la vas a usar independiente o sea que cada bolsa de aire se llena independiente que es lo que se hace es que se desenrolla este tubo se busca el medio y se corta por la misma mitad entonces un extremo viene de la parte de atrás o de donde ustedes vayan a poner esta válvula para llenar las bolsas de aire una hacia la izquierda una hacia la derecha y ambas se llenan independiente pero como yo quiero que las dos llenen a la misma vez por eso fue que compré esa T para que las dos llenen a la misma cantidad de presión al mismo tiempo pues lo que voy a hacer es que voy a solamente a cortar como alguna 6 pulgaditas y todo lo demás lo voy a utilizar para hacer la instalación así que vamos a ver como me sale esto recuerden que a la hora de hacer este corte el corte tiene que ser un corte limpio y un corte que sea derecho siempre es bueno utilizar una navaja que sea nueva para hacer este tipo de corte así que ya teniendo esto ya habiendo cortado esto ahora vamos a proceder a hacer la instalación en mi caso yo quiero que de la bolsa de aire que va en el pasajero o sea la derecha venga una línea venga la línea por aquí descanse sobre esto o se puede amarrar de esto y haga una T por aquí se conecte a esta y de la T salga otra línea para la parte de atrás de la T esto es una conexión donde esta manga entra ahí entra y cuando tú la jala ella misma hace el sello ella misma cierra o sea de esta manera entra 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 aquí adentro completo y ya cuando ella va a salir ya no ya no no sale de ahí entonces para que no se mueva mucho bueno tengo que dejarla un poco suelta porque acuérdate que esta bolsa va a subir y va a bajar y ya tiene que tener un tipo de juego yo creo que llega hasta aquí más o menos que llega hasta aquí y ahora hay que hacer este entonces yo creo que llega hasta aquí no sé si ahí se puede ver que llega a estos dos a estas dos líneas porque la quiero seguir por aquí y más o menos para medir dejándolo un poquito de juego pues yo diría que aquí más o menos aquí el corte tiene que ser derechito ahora tiene que ser derecho si derechito entonces dijimos que esta va a entrar en esta T y tú trabajas de la misma manera se mete aquí se le hace presión para adentro ahí ya entró y ya ya no sale y esta T viene por aquí y ahora me hace falta un pedazo de manga esta T viene por aquí esta T viene por aquí y me hace falta un pedazo de manga que sea de aquí ahí y para eso pues medimos quiero decir que más o menos de aquí yo diría que aquí un poquito menos creo que hay aquí lo que pasa de manga lo insertamos aquí ya ya no sale de ahí y ahora este se le instala aquí y ahora la otra la otra línea viene por aquí hay que verificar que no toque aquí por eso es que yo la voy a amarrar de aquí con un tie wrap la voy a amarrar de aquí con un tie wrap este terminal esta válvula por aquí es donde se van a llenar las bolsas de aire lo que hacemos es buscamos un sitio adecuado buscamos tanto por la parte de abajo del vehículo donde es que queremos poner esa válvula en mi caso pues yo escogí ponerla en la parte de atrás donde está la tablilla hice un pequeño agujero con una barrena 316 pero antes de hacer esta barrena me fui a la parte de atrás del bumper me fui a la parte de atrás del bumper a verificar que no hubiera nada que estorbara que no hubieran cables o hubieran piezas de metal como esta sino que el barreno salga limpio para cuando yo vaya a insertar la válvula no tenga problema porque si lo hago en un sitio donde hay metal pues entonces hay que perforar el metal o en un sitio donde hayan cables pues podemos dañar toda la cablería así que vamos ahora a medir cuánto nos hace falta desde este punto correr el tubo por todo esto por todo esto hasta llegar a la T para poder hacer la instalación bueno aquí el kit trae dos sets de tuercas y arandela con su cubre válvula pero lo que vamos a estar usando es uno porque queremos que cuando se llene la línea ambas bolsas de aire llenan llenen pareja no vamos a estar no vamos a estar haciéndola este independiente pues descartamos este lado y vamos con este lo primero que hay que hacer es poner esta tuerca porque yo pienso hacer la instalación de la parte de atrás del bumper hacia el frente pues aquí tenemos esta la tuerca le ponemos la arandela como no vamos a usar las otras yo voy a usar esta que está aquí ponemos la arandela de metal le ponemos la de goma entonces cuando pasemos cuando pasemos por el bumper o por si por la parte de atrás de la pieza donde vamos a estar poniendo esta válvula entonces ponemos de goma otra vez ponemos la arandela y la tuerca al final para apretar estas dos piezas junto con junto al bumper y después al final le ponemos el cubre de válvula así que vamos a hacerlo aquí es donde vamos a estar haciendo la instalación de la válvula vamos a ir por la parte de atrás cubremos la de goma primero la arandela ponemos la tuerca y lo último sería el cubre de válvula pero para eso hay que apretar esto bueno ya apretamos la la válvula le pusimos el tapón se supone que se ve algo así limpio ahora vamos a correr el tubo de aire y hacer la instalación y yo recomiendo pues que después que se mida se pique el tubo de aire y se haga la instalación desde este punto y se lleve hasta la T donde vamos a estar haciendo la conexión con las bolsas de aire a la hora de ubicar esta manguera aquí adentro tenemos que tener en cuenta que aquí va la respuesta y no queremos que cuando la respuesta suba vaya a partir esta manga de aire Y ya está. 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 Está instalada. Está asegurada. Tice wrap. Asegurada con Tice wrap. Asegurada. Ya se hizo la instalación a la T. Y la línea tanto de la bolsa de aire izquierda con la derecha está fuera del alcance de la tubería del mofre. Que calienta para que no se derrita. Así que lo próximo sería echar aire y hacer la prueba de liqueo. Así que vamos a hacer eso próximo. Bueno amigos, ahora vamos a hacer la prueba final, la prueba de fuego. Vamos a inflar las bolsas de aire. Le vamos a echar 50 libras de presión. Y vamos a ver si hay algún tipo de liqueo. Ya yo preparé el agua con jabón para estar haciendo esa prueba. Así que vamos a ver cómo la hacemos. Así que vamos a ver cómo la hacemos. ¡Suscríbete al canal! Ahí tiene 50 libras de presión. Ahora vamos a verificar si esta válvula tiene algún liqueo. No. Bien difícil que se pueda apreciar en el teléfono. Pero se supone que una vez uno le eche este agua con jabón, empieza a hacer burbuja. Y no, no está haciendo burbujas. Ahora vamos a chequear la bolsa como está inflada. Vamos a chequear si hay algún tipo de liqueo. No hay liqueo. No hay liqueo. Vamos a chequear. Vamos a chequear en el otro lado. Vamos a chequear en el otro lado. Tampoco el iqueo. Ahora vamos a iquearle el latte. Y tampoco hay liqueo. Así que. De trabajo. Le podemos dar un 10 plus. Siempre recuerden. Asegurarse de que todos los tornillos. Estén. Apretados. Y lleven el torque necesario. Las líneas. Que estén fuera. De los tubos de escape. Para que no se caliente. Y se vayan a derretir. Y lo amarren con Tice Wrap. Oye una de las cosas que se las tengo que dar a la Ford. Es que no tan solamente. Incluyó un neumático del mismo tamaño. Sino que también. El aro. Igual. Así que. Es bueno saberlo. Es bueno saberlo. Así que. vamos a observar si el neumático cuando suba no tropieza con la línea de aire que nosotros acabamos de instalar bueno no sé si se ve por aquí bueno como pueden ver la línea quedó prácticamente encima del neumático bueno mis amigos aquí les enseño el producto final así que se debe de ver algo que algo limpio son las bolsas de aire y la prueba final va a ser que voy a llenar las bolsas de aire con 50 libras o 60 y la voy a dejar de un día para otro y al otro día voy a verificar si tiene la misma presión si tiene la misma presión pues no ha habido ningún liqueo lento que se me haya escapado y así pues nos aseguramos de que las bolsas de aire van a aguantar pues esa presión durante el proceso que estén pues llenas así que no olviden suscribirse y si tiene alguna duda o pregunta la dejan abajo en los comentarios que yo se las estaré contestando así que hasta la próxima tenemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver